¿Sabes qué, carnal? Llegale tantito, ahorita reboto yo. Chido. Todo comenzó por Maya, güey. Tú lo sabes. Todo comenzó ahí. Yo estaba trabajando para Tlaloc y, bueno, con Maya, con Maya todo cambió, güey. Yo estaba trabajando para Tlaloc y, bueno, con Maya, con Maya todo cambió. Le dije a Julio que si nos hacíamos el mismo tatuaje, nos convertiríamos en hermanos. Y luego le pedí que manejara. Y entonces tuve que salirme de todo esto y desaparecer. Creo que tú ya sabes cómo son las cosas. Cuando alguien trabaja para Tlaloc no es tan fácil salirse de su clan. Más bien es imposible renunciar. Mira, y te cuento esto para que no pienses que te estoy ocultando algo. Esos güeyes del carro también trabajaron para Tlaloc. Y créeme, no son nada buenos. Aunque eran mis amigos, especialmente Julio. Sé que fue un plan crudo, pero vivir en este pueblo te hace ser muy crudo. Yo tenía pensado contactar a Maya y quiero que ella lo sepa. Quiero que me ayudes para poder estar juntos de nuevo. Y de repente apareciste tú. Y entonces hice lo que hice. Y me safé. Pero han pasado un chingo de cosas, cabrón. ¿No se suponía que tú ibas a cuidar de ella? ¿En todo este tiempo? ¿La ibas a proteger? ¿Ibas a estar cerca para cuidarla? ¿No? 15 años, cabrón. 15 putos años de mi vida me costó construir todo esto. El nuevo Héctor. Llevar una buena vida. Recta. Derecha. Entre las sombras. Esta es la vida que siempre quise darle a Maya. Y a Salvador. Su hija que de repente... Siento que es mi hija. Pero los tiempos me confunden y... No... Y no sé si es mi hija. ¿Por qué yo, güey? ¿Por qué yo, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que es fácil... ...vivir entre la gente... ...cuando supuestamente no existo? Por eso tú. Por eso. No es fácil... ...vivir como vivo. Créeme. Últimamente... ...tengo unas ideas... ...más sido fuertes. Sucios. Perregrosos. I can get shit movin', ¿sabes? Dime... ...algo. Contéstame una pregunta que tengo que me está... ...todas las cosas que tú hiciste... ...todas las vidas que lo chingaste, cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo no hiciste? ¿Cómo vives con eso? Pero te voy a decir una cosa. Yo no lo voy a pagar en esta vida. Lo pagaré en la próxima, pero en esta no. Tengo muchas cosas que hacer y más vale... ...que esto quede en secreto. Porque a ti y a mí nos conviene... ...que esté enterrado. ¿En dónde? Dead Dead Sleep Easy.